El juguete antiguo México, mejor conocido como Moham, presenta la colección de juguetes más grande del mundo, en la que podemos encontrar desde Barbies, carritos, Legos, luchadores... ...así como una infinidad de personajes de nuestras películas favoritas. También una ficción en especial dedicada al famoso personaje Cantinflas. ¡Gracias por ver el video! Una de las secciones también fue dedicada a la colección de Hello Kitty, esta que cumple 42 años y el Moham lo celebra de esta manera. En la que podemos ver todo tipo de artículos, accesorios, desde una recámara completa, hasta bolsas, tazas, joyería, peluches, relojes, stickers... Hasta ediciones especiales de Kitty como Chucky... Kiss y por qué no de Blancanieves. Si te gustaría conocer cuáles serán los juguetes de tus abuelos como de tus padres, te invito a que te des una vuelta por este museo. Así que no te puedes perder de venir a conocer este gran museo que se encuentra ubicado en calle Doctor Olvera, número 15, Colonia Doctores, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Bueno, espero que te haya gustado este video y no olvides suscribirte y darle manita arriba. Nos vemos en el próximo. Bye.